Yo tuve un proceso de cuatro años, me enfermé, estaba bien grave, sentía que ya no podía más, pero Dios hizo el milagro en mi vida, yo sentía, habían momentos que ya no podía, me dio una enfermedad, fui con los doctores, fui a Virginia, fui con especialistas, me decían que no tenía nada, pero yo sentía que me moría, no podía respirar bien, no podía comer, ni una tortilla, me decía la familia de mi esposo, eso es comer, gracias, pero no podía comer, mi vida era triste, mi esposo trabajaba con mi cuñado, cuando él era el mayordomo allá en el trabajo, le hablaba a mi esposo, le decía, ven por favor, yo siento que ya me muero, por favor, tan siquiera despedirme de ti. También mi cuñado le daba el tiempo, a veces se venía, traía la troca, llegaba, llegaba mi esposo, venía del trabajo trabajando, y me decía, se quedaron ahí trabajando todavía. Cuando sentía que se me venía el dolor, yo deslaqueaba la puerta y decía, para que mi esposo pueda entrar, sola en la casa, no tenía el bebé, porque no podía tener hijos, no podía, los doctores me decían, no puedes tener hijos, tienes quistes, muchas personas me decían, tú difícil puedes tener hijos, muchos dijeron, nunca vas a tener, pero yo le decía a mi sueño, nunca tendré hijos, no sé, me decía ella, no te preocupes al rato, me decía, yo decía, por qué me dice eso, será que no le importa, por qué me dice eso, pero ella me decía, no te preocupes, nunca me decía, sí, nunca le has dado un hijo a mi hijo, nada, siempre me daba palabras, me decía, no te preocupes, pronto, al rato, al rato me decía ella, yo sola, llegué a pesar 80 libras y decía, Dios mío, qué puede suceder conmigo, mis padres en Guatemala, tristes, estaban por mí, yo cada vez les llamaba, les decía, no puedo más, le hablaba a mi mamá, y ella le decía, mamá, ya no puedo, me muero, no puedo, y ella me decía, si puedes, dobla tus rodillas, ora, vamos a orar por ti, cuatro años, fue muy difícil, yo le decía a Dios, si tú me sanas, yo voy a hacer una acción de gracias, luchamos con mi esposo, íbamos en el bosque, Dios bendiga, al pastor Fernando, estuvo con nosotros, nuestros pastores, cuando yo me ponía bien grave, mi esposo les llamaba, iban a orar por mí en la iglesia, mi pastora, siempre cuando predicaba, me daba una palabra, yo iba a la iglesia, yo sentía que no podía, nada más me hacía la fuerte ahí, sentía desmayarme, una enfermedad terrible, pero cada vez que mi pastora predicaba, me daba palabras, cuando salía de la iglesia, con nuevas fuerzas, me sentía diferente, Fernando, cuando predicaba, me daba palabras, el hermano Mario, oraron por mí, cuando empecé ese dolor, la enfermedad, íbamos al bosque, la hermana Juana, Dios los bendiga, todos los que me apoyaron en oración, mis suegros, mis padres, de Guatemala, por eso, estamos tan agradecidos, con Dios, pensamos con mi esposo, vamos a hacer una acción de gracias, pero ahora, Dios me sanó, sufrimos mucho, está, íbamos en el bosque, medianoche, a la una de la mañana, y a mi esposo le tocaba, trabajar tres, cuatro de la mañana, no dormía, llegábamos en la casa, se iba a ir, íbamos en la iglesia a orar, cuatro años, no ha sido fácil, no fue fácil, pero cuando nos dimos cuenta, el 20, el 2019, cuando me embaracé con el bebé, y nació el 2020, estaba tan agradecida con Dios, y desde ahora, en casa, antes, me sentía tan sola, mi hermana trabaja, todos trabajan, y yo sola en la casa, porque no podía trabajar, no tenía las fuerzas, yo miraba a la gente, pasaban en sus carros, para arriba y para abajo, yo decía, dichosos, yo no puedo, abría la ventana, miraba por la ventana, Dios, que va a pasar, que va a suceder, grave, a veces les hablaba, desde el hermano Fernando, llegaba y ahora, estuvo siempre, mis pastores, por eso yo digo, nunca los dejo atrás, en primer lugar, es Dios, Dios hizo un milagro, en mi vida, ahora estoy muy agradecida, con él, Dios me sanó, yo le digo, a los hermanos, a las personas, que traen una enfermedad, quizás su esposo, su hijo, está en la casa, y hace días, Dios me hablaba, me decía, hay hermanos, que tienen hijos, esposos, en la casa, Dios lo va a hacer, solo siga orando, porque Dios es poderoso, Dios es poderoso, usted que trae, una enfermedad, sigue orando, Dios lo va a sanar, porque es lo que hizo conmigo, cuando yo me despedía, de mi mamá, de mi papá, ya no puedo más, una enfermedad, me agarraba el corazón, la cabeza, yo le decía a mi esposo, si hablo bien, explico bien, me expreso bien, porque yo siento, que ya no tengo bien la mente, por tres meses, se me oscureció, yo no miraba, si había sol o no, siempre oscuro, pero cuando Dios, me regresó, la vista o vi, cuando le decía a mi esposo, pero ahora se ve muy bien el sol, y me decía, siempre ha estado así, Dios hizo un milagro, en mi vida, por eso estoy tan agradecida, con el Señor, ahora estoy sana, puedo comer de todo, tengo al bebé, Dios nos regaló, es un milagro, porque Dios, Dios hizo una obra en mi vida, en nuestra iglesia, y hemos visto la mano de Dios, y agradezco a Dios primeramente, que me ha dado la vida, y la salud, ahora estoy sana, como le decía, le repito, si usted trae alguna enfermedad, confía en el Señor, Él lo vacía, los doctores, no me dieron ni una pastilla, solo gasté dinero, pero no, no me sanaron, Dios es el único, que me sanó, Él hizo la obra en mi vida, ahora yo estoy sana, me regaló un bebé, y por eso estamos muy agradecidos, con Dios, Dios bendiga a mis padres, que nos están viendo en Guatemala, Dios los bendiga, no los tenemos aquí, los cuatro hermanos, estamos aquí, mis dos hermanas, y mi hermano, todos mis hermanas, mis hermanos, están en Guatemala, mis padres, pero Dios ha sido bueno, nunca nos ha dejado, no me canso, de agradecerle al Señor, por todo lo que ha hecho, mi vida, no lloro por tristeza, lloro porque tengo un Dios de poder, lo digo porque yo soy un milagro vivo, cuando ya me iba a morir, Dios hizo la obra en mi vida, por eso lo digo Dios, es un Dios de poder, así que que el Señor les bendiga, Dios bendiga a mis suegros, a mis cuñados, a mis hermanos, a mis pastores, a Pastor Fernando, su esposa, hermana Juana, son las personas, que yo los hablaba, llegaban conmigo a orar en la casa, hermano Mario Riquiak, que el Señor los bendiga, y así estoy muy agradecida, con el Señor, y también, no quiero pasar de, agradezco a mi esposo, porque él fue un apoyo, yo parecía una niña, me decían, pareces una niña, pero él estuvo ahí siempre, muchos me decían, porque te ama tu esposo, por eso nunca, nunca se separaron, pero nunca se separó de mí, siempre estuvo ahí, los momentos difíciles de mi vida, él estuvo ahí, agradezco a él, y agradezco, a todos, ustedes hermanos, que llegaron, estoy muy agradecida, y así, que el Señor los bendiga, y esto ha sido, mi tiempo. Aleluya, son muchas razones, porque estamos reunidos, en esta noche, a veces, no nos alcanzan las palabras, para decirle al Señor, de lo mucho que él ha hecho con nosotros, como mi esposa decía, cuando los doctores nos dijeron, que nunca íbamos a poder ser padres, pero nunca le cuestionamos a Dios, siempre le decimos a Dios, que se haga tu voluntad, después de todo, cuando mi esposa, se embarazó, fue un mes de, enero, en el 2020, nos tocó una cita de, donde lo checan al niño, si es niño, niña, y después fuimos, y después fuimos, y el doctor, miró algo, que no le parecía bien, y nos dejó otra cita, dijo, necesito que vengan de nuevo, para que vuelvan a hacer, el ultrasonido, para el niño, nos dejaron una cita de nuevo, fuimos, y después, y después, y nos dijo, el doctor, lo siento mucho, y les tengo que dar esta noticia, dijo, yo como padre, dijo, no quisiera decirlos, dijo, que algo, le me dijeran sobre mis hijos, no me gustaría, el bebé, no está bien, nos dije, fue un golpe, mucho más duro, para nosotros, estábamos tan contentos, que íbamos a esperar, un bebé, y cuando nos dan, una noticia, que el bebé, no iba a estar bien, que no iba a nacer bien, y le digo al doctor, pero que es lo que tiene, y me anotó, un papel, y me dice, el niño, tiene hipoplástico, y le digo, pero que es, le dije, o que es lo que afecta, o que es, y me dijo, sabes que me dijo, ve al internet, me dijo, y lo investigues ahí, dijo, no quiero explicártelo, me dijo, lo siento mucho, me dijo, y nos venimos tristes, dije, yo debe ser algo, porque, debe ser algo muy fuerte, porque el doctor, no nos quiso decir, venimos, llegué en casa, empecé a ver, por internet, que era eso, y era, que, el bebé, tenía una vena, tapado, en el lado izquierdo, y en el internet, decía, lo más probable, que los niños, pueden durar, es a dos, a tres días, pueden vivir, después de nacer, o sea, no había esperanza, de vivir, no, no, nunca dijeron, que, que tenía, tanto, tantos años, de vida, pero nunca, lo único, que nos dijeron, es que, que podría, vivir, dos, a tres días, estuvimos orando, le dije, a mi esposa, vamos a orar, no puede ser esto, le decía ella, y el doctor, nos dijo, les voy a hacer, una cita especial, hasta en amarillo, necesiten, hasta en amarillo, nos dieron una cita, a un mes, y le dije, a mi esposa, durante este mes, vamos a orarle a Dios, le dije, vamos a buscarle a Dios, y yo sé que Dios, va a hacer la obra, yo sé que en el corazón, a veces, triste, pero, tratábamos de ser fuertes, estuvimos orándole a Dios, durante un mes, yo no, yo sentía, que no estaba preparado, para ir en esa cita, yo seguía orándole a Dios, dije, pero nos tenemos que ir, en ese día, nos tocaba la cita, hasta las once de la mañana, me hablaron, como a las ocho de la mañana, me dijeron, el doctor, si tuvo que salir de emergencia, les, saltamos una semana más, de, de la cita, vienen, entra otra semana, un día, lunes, yo recuerdo, le dije a mi esposa, una semana más, nos dieron, es una oportunidad más, de buscar más a Dios, empezamos a orar más, una semana, yo recuerdo muy bien, decía mi esposa, vamos a meternos en oración, fuimos a, en los bosques, yo sé que muchos hermanos, han ido allí, en esos lugares, estar allí, en altas horas, no es fácil, ahí no hay luz, no hay casa, no hay nadie ahí, solos ahí, pero le decía a mi esposa, vamos, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que esforzarnos, le decía ella, fuimos, estuvimos orando allá, siempre, llegó la semana, yo todavía trabajé, en la mañana, le dije a mi mamá, que llevara a mi esposa, para Dalham, y de ahí agarraban, para Amarillo, para Amarillo, le dije, dijo mi mamá, que está bien, pero, yo nunca sabía, yo sabía que creían, en el que el milagro, ya estaba hecho, pero mi esposa, ella sabía que Dios, ya le había dicho, que el milagro, ya está hecho, pero ella nunca me dijo, quería, verme mi reacción, como reaccionaba, llegar al hospital, y como era, fuimos, llegamos en Amarillo, y nos pusieron, ahí a sentarnos, ahí, y mirábamos, la gente, entraban y salían, entraban y salían, teníamos más de una hora, ahí esperando, y dije, pues yo creo que, llegamos tarde, o qué pasó, fui, le dije a la, secretaria que estaba, a la ventanilla, le dije, venga, le dije, ya tenemos rato, me dijo, sí, aquí, ya sé que ya están aquí, dijo, pero lo que ustedes vienen, dijo, no vienen a cualquier ultrason, ustedes vienen para algo, mucho más especial, y la doctora todavía, no se hace presente, no tardará en llegarnos, dijo, y le dije a mi esposa, estábamos ahí en la sala de espera, le dije a mi esposa, le tomé sus manos a mi esposa, le dije, vamos a orar, esperando lo que Dios va a hacer, le dije, está bien, dijo, esperamos, en lo que esperábamos, estábamos orando ahí, no pasó como 15 minutos, y se salió, una enfermera, le dije, pueden pasarnos, nos habló por nuestro nombre, y entramos, pero yo, en ese momento, yo sentía una paz, estábamos adentro, sentía una paz, en mi corazón, que Dios, algo iba, y que ya tenía que haber hecho algo Dios, cuando entramos, allí, empezó, el doctor a hacer el ultrasonido, llevábamos los papeles, lo que el doctor nos dio en Dumas, llegamos allá, empezaron a chequear, y empezaron a hacer el ultrasonido, me espuse nuevamente, y todo, y nos dijeron, que lo esperábamos allá afuera, lo esperamos, ya llegaron, nos dieron los papeles, me dijeron, pues la verdad, yo no sé qué ha pasado, pero no le vemos nada al niño, el niño está sano, el niño no tiene nada, y fue una victoria grande, para nosotros, hasta que, hasta que el niño nació, fueron muchas cosas aún difíciles, todavía que tuvimos que pasar, pero eso no nos importó, lo que estábamos nosotros tan ansiosos, esperando a nuestro bebé, y aquí lo tenemos, quizás para el hombre, nos decía que era una enfermedad, que le podría dar dos, tres días de vida, él ya va a cumplir los dos años y medio, y aquí va creciendo, está sano, y no tengo cómo agradecerle al Señor, por esa razón, nosotros elige a mi esposa, ya vamos a programar la actividad, hace tres meses, estuvimos programando, estuvimos hablando con nuestros pastores, gracias a ellos, porque ellos, nos permitieron que trajeran los grupos, todo eso, estuvimos hablando con ellos, les agradecemos a ellos, por sus apoyos, nuestros pastores, también bendigo la vida, mi tío Fernando, fue un hombre que estuvo con nosotros, estuvo orando con nosotros, a veces estaba nevando, y decía, apóyeme, yo siento que no puedo más, con mi esposa, yo no veo morir, y mi tío decía, esta vez nos vemos en la iglesia, siempre fue la iglesia, donde íbamos y orábamos, regresábamos, contentos y felices, aunque seguía a mi esposa enferma, pero sentía que Dios nos fortalecía, cada vez más, y mi tío decía, tienes que entender la soberanía de Dios, Dios hay cosas que hace en un instante, lo sana, y hay otra forma que Dios obra paso a paso, ten paciencia me decía, eso será, le decía mi tío, y eso fue que Dios hizo con nosotros, y por eso estamos muy agradecidos con Dios, gracias por venir a acompañarnos.